¡Hola! ¿Cómo estás? En los barrios de ciudad Pastelitos en el once y esas ganas de hablar No te olvides sin saber atender ¿Qué tal, YouTube? Les habla Drake, si pequeñamente traiéndoles un nuevo episodio de PokeMMO Una serie que habíamos dejado suspendida durante casi cuatro meses No era mi intención esto, pero ustedes ya saben lo que hubo en controversia en cuanto a mi computadora Pero bueno, estamos aquí de regreso con nuestro compañero ¿Emmanuel? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Emanuel Guaso y bienvenido a su nuevo capítulo de la serie PokeMMO. Yeah, motherfuckers Y bueno, el día de hoy, la vez pasada nos quedamos aquí en el Centro Pokémon debo suponer, como verán me está siguiendo mi Bulbasaur y a Emma lo está siguiendo su Charmander Aunque yo no veo a mi Charmander porque yo no tengo esa cosa que se tiene que poner del Perla, ¿no es? ¿O de qué? Del Here Go Soul Silver Pero bueno, ya estamos aquí Y pues listos para comenzar la aventura Yo me quedé en que tenía que evolucionar, subir de nivel a mi Charmander Pero por más que lo intentaba, nunca encontré a nadie con quien pelear Oye, ¿qué tal si hacemos una reta ahorita al final del capítulo? Tú contra mí Échale, échale, échale ¿Con cuál corrías? Pero con la cláusula no me ganes Si no, no ¿Cláusula? Ajá Ok, no batada Lo que es no tener ni idea de qué estar diciendo De tú estar, yo no saber Tú qué estar diciendo, yo no comprender Exacto, tú qué estar diciendo, yo no comprender Bueno gente, ¿cómo han estado? Esta serie ha estado súper inactiva Yo ya no recuerdo ni en qué nos quedamos Ni me acuerdo de mi nombre Yo no sé ni quién soy Literalmente no me acordaba de la maldita contraseña del usuario Y ahí estaba peleándome hace unos ratitos Pero bueno, ha cambiado bastante porque MMO Ya se ve más decente Ya, ya se ve un poquito más decente Y me tira más lag también Igualmente, pero bueno Es una desventaja de que se vea tan HD Creo que se ve mejor que Battlefield 3, ¿eh? Yo diría No, sí, sí, sí Sin nada que ver También es Es otro problema ¿Qué? ¿A quién? Vamos a hacerle bukake o qué? A ver, ¿qué dice? Tums, tums, tums ¿Qué dice? Ratata Ratata Espera, espera, espera Yo tengo un ratata ¿Cómo se lo doy? Ratata may be small But don't understand Re intenso ¿Hab you caught one already? Ya, ya lo capturé Me vale Comino A ver, ¿qué dice ya? Vamos a hacerle bukake Are you going to Viridian Forest? It's natural and amazing there Be careful you don't get lost Ok, no, nos vamos a perder Nos tomamos tan bueyes Además, vamos, toma Dos de las manos, campeón No, empieces de gay Por el amor de Dios A ver, aquí hay un árbol Gigante y no sé para qué sirva A ver, ¿tú qué dices? I came here with some fence To catch us Some bugs, Pokémon Odio los insectos Aparte de que se la pasen envenenante Ajá Son muy molestos de matar No sé por qué Los odio No, de este lado no No, no hay nada Bueno, tú tienes un Charmander No te deberías de quitar de los insectos Yo sí, yo No sé Pero Ah, hay aquí una Pokéball Oh, 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 oh Yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero Ay, como si Ay, como si se vea Como si te la pudiera ganar O algo así Genius time Genius time Órale, un insecto Lo quiero De hecho, digo Odio los insectos Y tengo un, ¿qué es? Un Whirlpool No, ¿cómo se llama? Gusanito verde Whirlpool Whirlpool Tengo un Whirlpool Y me salió un Kankun Yo tengo un Whirl Loretta en batalla Así de Muérete Whirl Fight, motherfucker Ah, Charmander Muere Digo, sube de nivel Típico que es a Hardman Ándale No me piensa ganarte de esa manera Por más que Yo he tenido esas batallas En las que yo tenía un No recuerdo Por qué eras del destino Yo solo tenía un ¿Cómo se llama? Un maldito pescado rojo Ah Magikarp Magikarp Yo solo tenía un Magikarp Que sabía ser Splash No sé por qué eras del destino Todos los demás Pokémon Estaban muertos Y mi Magikarp Era nivel 5 Entonces el Kakuna Era mayor que yo Entonces por más que le daba run No me dejaba el motherfucker Entonces era La pelea más aburrida En mi mundo Uno haciendo Splash Y el otro Hardman Entonces No, hombre Estaba súper interesante La batalla ¿No? Ya te imaginarás Hasta la grabé La subí La subí Muchos likes La subieron En esos canales Donde salen Las mejores partidas Del mundo Y acá me hice famoso Ay Qué difícil ha de ser Ganar una partida así ¿No? Yo creo Me encontré un Pikachu ¿Lo capturaré? No sé ¿Quieres ser como Ash? No, la neta Que nunca Que nunca gana Ligas Pokémon Exacto No, muchas gracias Bueno Lo voy a capturar Nada más Para completar La Pokédex Ay Ay, sí Ay, sí La vas a caer Sí Si no la completaste En un juego normal Menos en Pokémon Sí la comp... Ah, bueno Oye, si agarraste La Pokébola Que estaba al final A la derecha En la esquina No Bueno, acaba de agarrar La que estaba A nuestra izquierda Ajá, sí, sí, sí Esa sí la agarré ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay otra? Dime dónde está la otra Ahí está Ya tengo mi Poképarty Ajá, Poképarty Poképarty, party, party Party Party, party time Un Tazma, fucka ¿Dónde estás? Te estoy buscando El Pong Feliz Te necesita Las chubias aventuras Del Pokémon Feliz Del Pong Feliz Del Pokémon Feliz Del Pong Feliz Pues también hay Hay una cultura urbana Que es así, ¿no? ¿Pokemones? Ah, pero son los chaquitas ¿No? Que les gusta ¿Quién sabe? Se me traba el audio Bien gacho Y mi framerate va a 22 O sea, no es para tanto Pero el audio Como que Como que aún falla Hola Y no es el de los clásicos El de los juegos O no sé De qué juego sea Porque de repente Suena a MIDI Ajá A tecladito MIDI Y de repente Ah, mira, ya vi la Pokebola Tú vas más adelantado Que yo Fucencio Yo sí quiero subir de nivel Yo quiero ser alguien Grande en la vida Pero yo también Yo soy nivel 12 Nivel 12? La madre Yo soy uno del 10 Pero tú vas a aprender Ember Y me vas a tener ventaja Cuando vayamos a pelear Fuck yeah ¿Pero por qué? ¿Tú qué traes? Un Bulbasaur Ah, con razón Es que me gusta lo difícil Ya sabes Nadie lo escorge Yo lo quiero escoger Ah, estás en Hardcore Mode En Hardcore Mode Obvio Hardcore Mode Ay, güey Es que Charmander es easy Después este Squirrel es medium Y pues obviamente pues Bulbasaur Bulbasaur es hard Hardcore Es hardcore Porque somos hardcore Para los hombres de verdad Ay, sí Sí O sea, no como comercial Escoge a Bulbasaur Solo para hombres de verdad Exactamente Eso no me voy acá Muy presumido Mira, mira El Drake acá presumiendo Cuéntame Drakeville ¿Cómo he ido en tu vida? Pues aquí nomás Poniéndonos al corriente En el canal Ya comenzando con esta serie Ya tengo un buen de series Ya Yo apenas voy a arrancar Dos más Y voy a arrancar Tengo la de La de Castlevania Y la de Y bueno, no No, no Esa no va a ser serie No, no Esa no va a ser serie Cada vez que quiera Cada vez que tenga ganas Ojo con el spam Ojo con el spam Haciendo señores Ojo con el spam No, pues Va a estar muy bueno Voy a meter Castlevania Battlefield 3 Hasta voy a meter Juegos de Xbox One ¿Cómo crees? ¿Estás batallando Con esta chica? Ah, esta chica Es el idiota De los Esta chica El idiota De los gusanos Se la pasa Aventando Whirlpools ¿Sí, no? ¿Es este? Sí, pero ya acabé Ah, fuck ¿Apenas vas a empezar? Sí, apenas voy a empezar Son dos No hay bronca Y tengo Charmander Ya sabes que yo Aquí está el otro Sí, pues El video rápido Yo tengo que utilizar La estacleada Cada rato Like a boss, ¿no? Acá, mira Uno muerto Like a boss ¿Ya tienes Ember? Ya, ya lo tengo O sea, se va a empezar A preocuparme Hay que hacer eso, ¿no? Cada capítulo Una batalla al final No, pues Te escogiste el Pokémon Que tiene ventaja Contra el mío Aguanta Ah, no Pues consiguete otro Atrápate otro Es más el único que tengo Sí, ya sé Pero que salga Un Pokémon roca Para tener algo Contra Charmander No estaría mal Ah, bueno, sí Ahorita me Pues salen puros Pokémon normales Y que tienen desventaja Contra el fog Puros gusanitos Vas a tener ahí Puros gusanitos Ay, sí Soy un Pokémon Soy un entrenador Pokémon también Ay, sí Me vale churro Vamos a batallar, mija Ice Ice Órale Go, Charmander Go Fire Ember Use Ember Y el Weedle Nivel 7 Está morido Vamos a dejarlo así Morido Morido Y he subido de nivel Así que vete preocupando Vete preocupando Porque ahí te voy Mijito ¿Qué nivel vas? En el 12 apenas Ah, sí Yo también Ya estoy contra el Kakuna Interminable Porque nada más tengo Tacleada para pegarle Yo ya voy contra el Kakuna Y ya lo maté Ya saben gente Siempre escojan a Charmander Siempre a Charmander El modo fácil es lo mejor Charmander for the win Bueno, hasta que no aprendas Metal Club Vete preocupando del primer gimnasio Exacto Sí, no es roca, ¿no? Ajá Sí, exacto Ahí es cuando Clorofila O sea, mi Bulbasaur tendrá ventaja Cállate Y se reirá de todos los que se rieron de ahí Cállate, tengo a Pikachu Y tú no Tengo a Pikachu Y tú no Aquí hay una Pokeball a media calle Qué raro A media calle Bueno, a medio camino En el bosque hay calles Cállate Pónganle un meme Pónganle un meme Cállate, a medio caminito A medio caminito No es que Calles Nada más faltan carros Era un camino X Así todo gay A ver Ahí vas adelante de mí Sí, era yo No, no buscaste la izquierda No había nada, ¿verdad? Bueno, entonces solo te voy a dar la vuelta Agarré la Pokeball Que estaba ahí Ahí for the win Voy contra el Cazador de Insectos Yo igual Y tú has ido a bosques Así a acampar Y eso Ahorita que estamos en el bosque Por ejemplo Sí, muchas veces Yo fui scout Ay, güey A ver, cuéntanos Yo fui scout Este, cuando estaba morrito Empecé como a los 5 Y me salí como hasta los 12 Ay, ay Entonces yo ¿Y te sabes canciones de scout? No No cantamos Sí, 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 sí Cómo no todos los scouts Todos los scouts saben Bueno, me acuerdo que Cuando nos juntaban Gritaban Ahí estaba Metal Clown Ya me la sé Este Eh, mofaka Emoción Desprendida De todo tu cuerpo Este Yo recuerdo que Cuando nos juntaban Gritaban Manada, manada, manada Y mis amigos Gritaban Arriba las rebanadas Y nos regañaban Teníamos 5 años O sea, eran Eran unos malotes Eramos unos malotes Acá bien Ya tú sabes, ¿no? Ya acabaste Y ya te vas, maldito Ya te vas, maldito A todo pulmón Se llamaba una Uf, uf Suena muy Muy de dolidos No, no jodas Esa era una canción Acá bien locochona No me la sé, la verdad Pero recuerdo eso Que se llamaba algo así Como a todo pulmón Así que tus suscriptores Porque yo no tengo Este Así que pasen a mi canal Gente Ahora sí Yo hago Yo hago Mejores videos Que Drake Pasen por el amor de Dios Ok, no Este Ahí si tienes alguno Que hayas Haya sido scout Voy a subir canciones De scouts A mi canal Por si gusta Pero que nos sigan Mínimo que pecs Con esto A ver, ¿a dónde voy? Es por abajo No tienes una poción Que me regales por ahí Estoy en las últimas Con mi bol va a ser No, espera No, tengo antidote No, sí, tengo poción A huevo Tengo poción Sí, te la tienen que dar al rato Digo, al rato Al rato Al rato Al rato, carnal Ahí nos vemos Chales Oye Según yo tenía mi mapa Y ahora dice que Enable to find item Es que lo había colocado en el 1 Como acceso directo Ah, ¿a poco? Y ahora ya no lo encuentro ¡Ah, me han asaltado! Vamos a hacer la run Al menos necesito llegar con Ibizor Hasta el gimnasio Le voy a dar otro rato Aquí al bosque Yo voy a Igual Pero yo no quiero O sea, yo Nunca he llevado A mi first Pokémon Hasta O sea Digámoslo así Yo siempre Subía con Mi primer Pokémon Bueno, antes Cuando estaba en la Ruby Ajá Y llegaba Aaron Y ya A la mierda todos O sea, vamos a hacer a él Con el Poder ¿Qué? Secret Power Algo así Secret Ancient Ancient Power Esa cosa Ajá No, era un poder secreto Algo así se llamaba X Ajá Y ya Con él me la pasaba Ya no necesitaba a nadie más Yo Y Milayron Y Grauron ¿No? Que se revolucionaba Algo así se llamaba Al Este Agron Agron Ese güey Si por Grauron es otro ¿No? Grauron es el legendario Sí, exacto Que lo maté Normal Cuando estaba Cuando estaba en Ruby Yo no me sabía Que era Que era el legendario Entonces yo lo maté O sea, lo veías Lo veías en la foto De portada Así Cállate Y no pensaste Que fuera Aaron Cállate El Este Trico Trico Y ves que evolucionó Una lagartijota más grande Típica imaginación Pokémon Usarios de Pokémon Este ¿Cómo se dice? Ofendidos en 3, 2, 1 Ajá Óndale Ofendidos en 3, 2, 1 No No, entonces ya no pasen gente Ya Ya, ya, ya Dislikes Denle dislike Por todo no venía a joder No, yo ya llegué al centro Pokémon Es que Yo ya me quedé sin Tacleadas Ya nada más tengo Lids y Divine Whip No, pues Yo recuerdo que Cuando jugué contra Groudron Este Yo tenía Me faltan otros dos Yo tenía A mi trico Nivel Estoy bien grande Y la tengo bien larga Y este Oh, ese es nivel legendario Sí, sí, sí Y este Y nomás le di Crop Surf No sé qué le di Pero era Era hoja No entiendo por qué se murió Si era hoja ¿A poco el hoja? Groudron que es fuego y tierra, ¿no? No, es tierra ¿Es tierra? Sí Aunque parezca fuego, es tierra El motherfucker es tierra X Pues lo maté Se murió Se murió Y ya no supe qué hacer Nada más le di un ataque súper efectivo Y se murió Bien gay Exactamente Bien gay Bien gay Bien gay Le di un ataque súper efectivo Y bailó Bailó Chorizo Ah, cómo les gusta molestarme aquí en mi Skype Cómo odio que me metan esas conversaciones O sea, no sé quién haga esa conversación Hacen una conversación en la que meten a todos Mucha gente que ni conozco Y ahí están hablando Hola Hola ¿Juegan en League of Legends? Sí Yo también juego en League of Legends You're a trainer, right? Yeah No sé hablar en inglés Brooks Yeah, baby, yeah Yeah, man, yeah Brooks looking for new challengers Follow me Ay, este güey Chicanción Y ya sigo atrapado en el bosque Sálvame Save me, bitch Save me Save me Luego porque dicen que somos gays Pero bueno Ay, no, ni idea de la verdad Ay, nena Entonces estábamos hablando de que los de One Direction están bien papis Ay, cállate Que novia luego Luego estoy con mi novia Literalmente estamos hablando de eso Qué oso Qué oso Y yo le digo Ah, sí, sí, sí Ah, sí Yeah Yeah, One Direction Yeah, sí, sí, sí Nada más así la tengo Me dice Ay, no, es el avión Pues es que Y la verdad yo soy de esas personas que no se callan Entonces ¿Suscriptores se dieron cuenta? No, ¿verdad? Creo que no se dieron cuenta tus suscriptores Bueno, X Yo soy de esas personas que no se callan Entonces, este Según yo aquí en la tienda Alguien decía algo y te daban cosas Ajá Una poción No me acuerdo en cuál versión Bueno, X Este Yo soy de esas La batalla Caterpie contra Volvazor Más larga del planeta No, hay que juega contigo En serio Ajá Hi there May I May I May I May I help you May I help you Debería ayudarte Tengo Chorro cientos mil dólares Vamos a comprar dos pokeballs Un escape rope ¿Dónde está el maldito repelente? ¡Aquí está! Oye, oye Puedes Puedes comprar un Este Un ¿Cómo se llama? Este que recupera los puntos de poder y traérmelo ¿Cómo se llama? A ver, dime Dime los nombres de lo que ves No, tengo Nomás hay potion Antídoto Parallelis Hell Awakening Burn Hell Escape rope Y repel No hay Fuck 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 This is Fuck Es que llevo una hora haciéndole growl a este Caterpie Y quitándole vida con Litsy Qué hueva Neta Pues sí, yo sé Pero No es mala onda Pero qué hueva A ver, voy a intentar con un ataque diferente Yo voy a subir de nivel Tengo un Un mono ¿Cómo se llama eso? Eh, monkey Monkey Tengo un monkey Lo voy a subir de nivel No, voy a subir primero a PG ¿No es PG? PG, ¿no? Ay, no, macho Le bajo la casa de la mitad de la vida Con Vinewhip Y yo aquí de güey Típico que no Normal que nada más les hago perder su tiempo Típico que te hace perder tu tiempo Típico No, pues yo estoy aquí perdiendo el tiempo Intentando subir de nivel A ver qué pecs Un Rrratata Rrratata Luego, me he hecho Evoluciones bien cagadas Una rata Y luego es una rata más grande Y eso se repite en todos los Pokémon Luego, primero es un paja Ah, no, no es Pid Es un Spiro 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 Sí, no, Spiro 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 Ah, sí, sí, sí Tienes Tenéis que cuidar tu pronunciación Spiro, man Sí, ya tengo que aprender a hablar en inglés Jajaja Fuck Muérete, Spiro Digo, rrratata Ah, es que es un 3 contra un 5 ¿Sirve que lo suba de nivel? 6 Creo que los voladores ayudan contra la piedra, ¿no? Contra la piedra No, no Es débil Fuck Entonces No batenlo, chicos No batenlo Vayan a este canal Novato No Sí, soy un novato Algún pedo Esto se va a llamar Novistorias con Con acá, con Drake No, se va a llamar Las Novistorias del Punk Feliz Lo voy a poner así en la serie Jajaja A ver Hombre, más largo ¿Qué? ¿Algún problema? Ya sacó Monkey es de lucha, ¿no? Sí, lucha Ah, ese Ese sí tiene ventaja Pero no aprende Ataques lucha hasta el 15, creo No hay pedo Ahorita lo subo al 15 Ahorita saco el Mientras yo ya voy como por el tercer gimnasio Cuando acabes No te preocupes Ahorita saco el ¿Cómo se llama? El El De los códigos ¿Cómo se llama? El No, pero este no aplica Ah, qué chafa No hay bronca Ahorita no te preocupes Yo soy fregón Ahorita subo de nivel Ahorita Mira, ya voy en el 50 Ah Ya voy en el Ya lo subí Ya cabe la liga Ya, ya, ya Estaba un amigo y yo Estábamos jugando Aprendiendo a jugar League of Legends Ay, novatos Me di cuenta por sus hechizos Y le digo a ese güey Yo tengo Esa cuenta si era novata Lo estaba iniciando Porque tenía miedo De que Si jugaba con mi cuenta mayor A mi amigo Axel Que iba en el nivel 1 Lo iban a A violar Y Ajá, lo emparejaría Y fornicar analmente Con mucha fuerza Es que nos emparejarían Con puros nivel 15 Y él contra un nivel 15 No iba a poder Ajá En ese entonces era 15 Ahorita ya soy 18 X Este Ay, me di cuenta por sus hechizos Y les digo Yo tengo una cuenta nivel 17 Y otro güey Ay, sí, pues yo soy nivel 99 Y justamente Me acabo de acordar Ahorita en este momento Que andas diciendo eso Ahorita había ganas de decirle En qué En World of Warcraft Que ahí hay cada Madafaka sin vida Sin Pokémon ¿En Pokémon? ¿O qué, güey? No, hay cada Madafaka sin vida social En World of Warcraft No cae duda Y luego también es Es tan genial Este Tengo un amigo Que se dedica A ¿Cómo se dice? A trolear gente En Ah, no más Soy nivel 4 Contra un nivel 5 Me va a violar Pusho Ay, me dejo Ay, me dejo Ay, sí, violame Hazme tuyo Hazme tuyo, chiquito Ay, ay, ay Ya quiero comprarme un Un Game Set Porque la neta El micrófono de Guitar Hero No es muy bueno Que digamos Y eso que lo uso Para grabar mis canciones Y se escucha bien Sí, se escucha bien No se escucha feo Pero el problema es que Si me alejo No se escucha Si me alejo No se escucha Y si me acerco demasiado Se escucha feo Se escucha muy feo Esa es la bronca Uy, ya soy nivel 5 Y me voy a morir de Sid Ahorita vengo Pues ya estoy andando En el gimnasio ¿Ya estás en el gimnasio? Ya O sea, me pasaste Y ni hola me dijiste Te dije hola Y no te diste cuenta Estabas hablando Normalmente ¿No es que recupero Mi vida? Tú sí vas a poder pasar El... Ah, sin problemas No, que poca Ay, después de que me rebasas Como por un kilómetro Ay, que poca eres Ay, me dejaste atrás Chiquis Oh, aprendí Sleep Powder Entonces ya estás en el gimnasio Este... Sí ¿Qué le quito? Vamos a quitarle Ahí está Stop right there Kid Yeah, motherfucker Ay, como si me hubiera detenido Él Yo me paré a platicar ¿Qué onda, man? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te paré Te paré, motherfucker Con mi presencia Sí, ya me imagino A ver Sanslou Un Hugh Y un Mankey Nivel 5 Entonces vamos a sacar Al famosísimo Charmander Ah, no se puede Desde el Poke Party Entonces vamos a sacar Al Charmander Yeah, motherfucker G-Man G-Man Soy un... Pues yo ya voy a estar cerca De ser un Ibizor Ah, qué mala onda Metal Clown Me falta medio nivel Qué huevo Ok, soy yo O cuando acabas con esta chava Te dice que eres muy caliente ¿Estás tan hordy? ¿Cómo te ves? Eres muy caliente Tú eres muy caliente Ay, güey Oh, indirectas ¿Indirectas? Esa chica te tiene ganas Te tiene ganas Yo que tú me dejo Ah No, 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 no Todo un princeso Se debe respetar Virgen Virgen Hasta la muerte Ah Hasta la muerte O hasta que O hasta que No, hasta la muerte No, ¿verdad? Hasta que te cases O hasta que deje de hacer videos Y pueda desproteger mi virginidad No, ah, qué onda con eso Ok Yo te imagino a ti virgen a los 40 Así como la película Y como la película, ¿no? Sí, sí te imagino Aunque tú dirás de broma Pero yo te imagino de esa manera Defense Crew Maldito Sans 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 Esa es la desventaja de Metal Clown Que es ataque físico Entonces sí te afecta el Ajá Ese movimiento Y yo dándole de madriza a Brook Ah, Brook Y el Brook está No me violes No, no tan adentro Ahí está Ya me tiré Ya, ya acabé Este Charmander A este Sans Con Le hizo más daño el Ember Que el Metal Clown A Ember Metida de Sí, es que Los fuegos son en ataques especiales Ok, ya acabé Metida de riata Que le di al pobre Primera medalla Que yo obtengo Ay, aguántame Espera Shh, shh, shh Paul va a evolucionar Listo, ya puedes hablar No lo dejes evolucionar Ok, listo Dame esa máquina técnica Ok, ok No sé si aguantarme con O sea No No quiero salirme de Pokémon No sé si aventarle A todos mis Pokémon Y al final ya aventarle No, no, no Avéntale más fuerte Y después ya Ne, ne, ne Así poco Porque los vaya violando Poco a poquito Ahí ya es de noche Yo creo que voy a ir ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Conoces Skyshock? No, ni idea Es un youtuber Es un youtuber que trabaja Ya trabaja para League of Legends En un comentario vi que decía que era coreano La neta no sé No puedo rectificarlo Ahí mira La mejor batalla del mundo Un nivel 3 contra un 12 Thundershot Bueno, yo ya me voy a la siguiente ruta No sé en qué vayas a hacer de tu vida Pues no sé No, déjame terminar esta batalla Aunque me ganes Sí, 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 sí Por lo menos yo ya voy a ir Este ¿Cómo se dice? Despejando la siguiente ruta Ah, leveleando Leveleándole Voy a levelear Hola Y aparte ya me van a dar Como que Sí me vas a dar mis Dame mis ¿Tus sentones? No Mis zapatillas ¡Eh! Ya puedo correr Pero yo ya las tengo ¿A poco? Sí, ya puedo correr Ah, entonces me hice wey caminando todo el episodio Exacto Eso es todo Típico de ustedes Eso es todo Maldito Huge se sube la defensa Yo voy a usar Tail Whip No sé para qué era No recuerdo para qué era Creo que es para la velocidad Le baja la defensa Ah, bien Entonces Le va a pasar así bajándole la defensa Porque él se está usando Defense Crew Entonces sí Le va a hacer la pelea más épica Yo bajándosela Y él subiéndosela así Ah, oh, oh, oh Ok, ok No creo que esa sea batalla Pero bueno Es una batalla Cállate Porque tú los matas a sentones Y yo no digo nada A ver Tail Whip Yo mientras le baje algo está bien Defense Field Fell Ok Takele Me va a violar Mató a mi Mi rata A nivel 4 Y va al Caterpie A nivel 5 Va a ser la La batalla más épica del mundo Fire Yo supongo que va a matar String Shot Takele Y un Pitching Yo tengo por el presentimiento De que me va a violar Que lo paralice Eso sería Ah, no, cayó la velocidad Takele Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a mandarle al Monkey Todo en estrategia el señor Sí, no, mira No cabe duda Que yo Soy una estratega Sí, neta Ok, voy a comprar algunas cosas Ahí está Tengo Low Kick De Fight Ahí está Super efectivo Pero es nivel 6 Este güey Y se está subiendo la defensa Vete preocupando Es que este nivel es 6 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vas, Low Kick Sí se puede Low Kick Sí lo matas Es super efectivo Vamos, vamos, vamos No, le queda poquita Use Takele Y me va a violar Sí, me ha violado el Monkey Sí, sí Ah, sí, qué rico No, ok, no Vamos a mandar al Spearow Que no tiene Nada de No, ya vamos a mandar al Charmander Ya que acabe la batalla Ya, Charmander Viólalo Con Ember Hazle Bukkake No es muy efectivo Pero aún así se violó Ahí está Hugh Yo siempre digo que Heo Dude Es duda geográfica Ah, no, pero Dude Es tipo, ¿no? También Sí, es tipo Es como güey En inglés ¿Qué pedo, güey? Hey, dude Ah, me aventó un Onix Ay Ay Una serpientote Qué puto se escucha eso No ¿Qué es? ¿Qué pedo? Metal Clown Órale, Charmander Come on, bitch It's super efectivo Pero no le baja nada Es lo que digo Es que le estás pegando Por la defensa física De seguro Metal Clown Ahí Y el ataque Mi Bind ¿Qué es Bind Que me está haciendo daño? Este A un ataque Que te baja vida Cada turno Es el de las piedras A tu alrededor, ¿no? Sí Pone piedritas así Según Órale No me está esperando a que Me baje la vida Vint Porque no me he hecho nada ¿Qué? 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 No, espérate Espérate, 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 espérate Se trabó Poké MMO Típico que se traba Normal fail Típico que se traba Fail bien básico Típico que se traba Normal Y yo ya gané el primer Yo ya acabé Ah, yo quería una batalla Contra ti No Se crashó ¿Quién sabe por qué? No sé qué onda Vale Déjame que me den Mi liga y todo Ah, ha recibido TM39 From Brook Ah, take me All machine Quintains Sí, bla, bla, bla Bla, bla, bla Ah, es el de la tumba De rocas, ¿no? Que te avienta Ajá Sí, sí me acuerdo Mira, no estoy tan perdido Bueno, ¿dónde estás? Estoy aquí en el No, yo ya me salí Me sacó ¿Quién sabe por qué? Bueno, gente Típico que Pues bueno Normal que me saca Por ser demasiado pro Ah, ah Uy, sí Pues bueno Pues aquí lo vamos a dejar Porque no No me quiero responder No te quieres responder Ok Bueno, gente Nos vemos en un próximo capítulo Yo fui Emanuel Guaso Y yo Drake Y Piqué Yemeno Nos vemos Adiós Adiós Suerte y éxito en lo que hagan Bye Bye